¡Bien para acá! 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 Bueno, esos son los momentales... ...y tenemos problemas de salida. Pero ya casi están. ¡Solamente de salida! ¡Venga, vamos a la forma topi! ...y tenemos problemas de salida buryos. ¡Bien para acá! ...se ranges Walker notable! El área del líder no tenía ya, ...y con la capa de tuos apuntes, ...y con la casa de que me os doy, ...y tämä es mono soy yo... ...y, eres rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!